Hola, bienvenidos a Un Café con la Patio. Una actualidad privilegiada en Colombia, pero sin muchos cimientos para el futuro. Así se podría resumir a grandes rasgos la situación de Manizales para el 2022, de acuerdo con los resultados del reciente informe de calidad de vida. Este documento técnico repleto de datos duros sobre la ciudad fue publicado el pasado 3 de agosto por Manizales Como Vamos. Además, en este se analizan 12 aristas que resumen el funcionamiento de la capital caldense en el año pasado, las garantías para sus habitantes y lo que aún le falta. Por eso, esta semana nos tomamos un café mezclado especial, que combina la exquisitez de varios ingredientes para darnos un rico sabor, para hablar de las cifras que hacen a Manizales una de las ciudades con mayor calidad de vida del país. No obstante, habrá que cuidar esos ingredientes para que los buenos resultados no sean efímeros, sino que perduren en el tiempo, al igual que las ventajas manizaleñas, cuya durabilidad está en duda. La medida de edad de la población manizaleña cada vez aumenta más, con una tasa de 123 adultos mayores de 60 años por cada 100 menores de 15. La ciudad es la que mayor índice de envejecimiento tiene entre las 23 principales capitales del país. El podio de esta condición lo completan las otras ciudades del Eje Cafetero, Armenia de segunda, 118 y Pereira de tercera, 102. En el 2022, el 66% de la población tenía 27 años o más, mientras que solo el 34% era menor de 27. Se evidencia una marcada tendencia al envejecimiento, pues según las cifras del 2005, el 55% de la población tenía 27 o más y el 45% 26 o menos. Es decir, en 17 años la población joven descendió 11 puntos porcentuales con respecto al total. Ahora, en cuanto a natalidad y mortalidad, en los últimos tres años la ciudad ha estado en déficit, debido a que entre el 2010 y el 2020 los nacimientos se redujeron en el 33%, mientras que las defunciones se incrementaron casi en la misma proporción, el 32%. Concretamente, en el 2010 nacieron 3.979 personas y en el 2022 fueron 2.682, 1.297 menos. En muertes fueron 1.658 casos en el 2010 y 3.060 en el 2022, 739 más. Al respecto, el economista José Faber Hernández expresa que el cambio demográfico de Manizales se ve reflejado en dos hechos. Primero, la mayor formación de las mujeres que deriva en que posterguen tener hijos o incluso no tengan, y un mejor servicio de salud que hizo que la esperanza de vida aumentara en la ciudad. El porcentaje de población con estudios superiores en Manizales aumentó del 25% en 2010 al 34% en el 2021, lo cual implica un mejoramiento en la formación educativa de los habitantes. Asimismo, el puntaje global de la ciudad en las pruebas AVER-11 del 2022 ocupó el séptimo lugar entre las mejores capitales del país con 274 puntos, el mejor resultado desde el 2018 y con 8 puntos más que en el 2021 cuando fue de 266. En contraposición a estas positivas y destacadas cifras, solo el 79.8% de la población escolar de 5 a 16 años en la ciudad, equivalente a 49.424 personas de las 61.915 que hay, está matriculado en la educación básica y media. Esta baja cifra de cobertura que deja por fuera del sistema a 12.491 niños y jóvenes es la peor entre las 23 principales ciudades del país, incluso 7 puntos por debajo de la media nacional. En definitiva, es un dato grave al que hay que prestarle mucha atención. A diciembre del 2022, el 96% de los manizaleños tenía algún tipo de aseguramiento en salud, lo que es equivalente a 437.000 personas, 41.000 más que en el 2018 cuando la cobertura fue del 91.2%. Otro dato interesante es que la tasa de fecundidad de adolescentes manizales viene en descenso constante desde el 2012, cuando se ubicó en 46,6 y el 2022 fue de 20.1. En 2010 hubo 896 nacimientos de madres entre 15 y 19 años, mientras que el año pasado fueron 306, lo cual ubicó a la ciudad como la de menor tasa entre las 23 principales capitales, bien por la educación y salud reproductiva. Por otro lado, el suicidio sigue siendo un problema de salud mental en el ámbito nacional, que se recrudeció el año anterior. Sin embargo, la tasa en manizales, comparada con la del 2021, que fue de 8.2, disminuyó a 7.5, lo que le permite estar en la séptima posición de ciudades capitales con mayor número de suicidios y salir del top 3 en el que estaba desde el 2017. Al respecto, Daniel Hurtado, quien aparte de dirigir la organización que elaboró este informe, es psicólogo, expone que aunque estas cifras evidencian un leve mejoramiento en la ciudad, no hay que quitarle el ojo al problema de los intentos de suicidio. Según él, por cada suicidio que hubo en Manizales, el año pasado al menos se presentaron 17 intentos de suicidio. Un panorama preocupante. Manizales es de lejos, con una distancia cada vez más grande, la ciudad de Lecafetero con la tasa de presunto homicidio más baja. 8. Solo Tunja, 4,4, tiene mejor estadística en el país. Asimismo, casi todos los tipos de hurtos manizales han disminuido, excepto el hurto automóviles, el cual se mantuvo en 9 casos en el 2021 y el 2022. En contraste, es la ciudad colombiana con mayor tasa de desaparición, 43,2. A pesar de eso, lidera la proporción de aparición de desaparecidos, pues el 71% de los casos termina con las personas halladas con vida. Ante esto, el líder técnico de Manizales como vamos, Gabriel Mogollón, se pregunta si estas altas cifras, tanto de pérdidas como de hallazgos, se deben a problemas de convivencia familiar o en los barrios, más que desapariciones forzadas o violentas. En conclusión, el economista Alejandro Barrera manifiesta que la información revelada en el informe de calidad de vida publicada como anillo al dedo en plena campaña electoral debe estar reflejada en los programas de gobierno de los candidatos. En sus palabras, lo óptimo sería que quienes resulten elegidos, tanto para la alcaldía como para el consejo municipal, no se olviden de que las cifras tienen tendencias de evolución, por lo que hay que monitorearlas continuamente para tomar decisiones informadas y que sean de valor para el territorio. Por esto, y continuando con la idea de barrera, así como hay que monitorear continuamente estos datos para garantizar una buena calidad de vida en la ciudad, nosotros les extendemos la invitación a los actuales y futuros mandatarios locales para que no echen en saco roto esta información y tampoco dejen que esta taza pierda su buen sabor. Así no permitirán que los buenos elementos actuales se pierdan más adelante y tampoco dejarán que esta taza que nos tomamos con ellos pierda su buen sabor. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, darle me gusta a este capítulo y compartirlo con sus conocidos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos dejen sus comentarios y nos recomienden qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.